Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Les saluda la profesora Mariela Enríquez. Este día concluiremos con el tema uso correcto de perífrasis verbales. Nuestra expectativa de logro reflexiona sobre el uso adecuado del verbo, perífrasis verbal, en la construcción de texto significativo. Nuestro contenido, uso correcto, de perífrasis verbal. Hagamos un breve repaso de lo visto en la clase anterior. En la clase anterior hablamos de la perífrasis de gerundio y decíamos que se construye de un verbo auxiliar en forma personal seguido de un verbo en gerundio y que las perífrasis de gerundio informan sobre el estado de un proceso o de una acción en curso. También hablábamos de que no se utiliza ningún nexo, preposición o conjunción entre el verbo en forma personal y el verbo en gerundio. Este día hablaremos acerca de la perífrasis de participio. ¿Y qué es la perífrasis de participio? Esta es la que se compone de un verbo auxiliar en forma personal, es decir, conjugado, seguido de un verbo en participio. Hagamos un recordatorio y recordemos que la forma no personal en participio son las que terminan en ado y en ido. El participio siempre es variable, esto es, concuerda en género y número con el sujeto, con el verbo estar, quedar, andar, o con el complemento directo, con los verbos dejar, tener, dar, por o llevar. Veamos este pequeño cuadro que es donde está presente el sentido que le podemos dar a una perífrasis de participio. Tenemos el primero, estado resultante, estar y dejar son los verbos en este caso, y luego sigue el participio. El suelo está mojado. La crisis dejó arruinados a los inversores. Luego tenemos estado final, tenemos los verbos quedar, tener, dar, por, seguido del participio. Tenemos entonces todas las ventanas quedan cerradas. Tengo guardada toda la ropa de invierno. Luego tenemos cantidad acumulada en una acción sin terminar. Aquí tenemos llevar, seguido del participio variable. El profesor dio por acabada la lección. Llevo hechas dos de las tres pizzas para la cena. Bien, luego tenemos con estados emocionales y el verbo andar, más el participio variable. Mi hermana anda estresada con el trabajo. Esta es la perífrasis verbal de participio. Ahora veamos qué hemos aprendido entonces con la perífrasis verbal de participio y con todas las clases de estos últimos tres días. Hemos aprendido que una perífrasis verbal son aquellas construcciones que constan de dos o más verbos que funcionan como uno solo. Hemos hablado también que las perífrasis verbales pueden ser de infinitivo, de gerundio y también de participio. De infinitivo es aquella que se compone de un verbo auxiliar en forma personal o conjugado, seguido de un verbo en infinitivo. Recordemos que los verbos en infinitivo son aquellos que terminan en ar, er o ir. También que de un gerundio se compone, es decir, la perífrasis verbal de gerundio, se componen de un verbo auxiliar en forma personal, es decir, conjugado, seguido de un verbo en gerundio, que son los que terminan en ando y yendo. Luego tenemos que la perífrasis de participio se componen de un verbo auxiliar en forma personal o conjugado, seguido de un verbo en participio. Para verificar qué hemos aprendido a lo largo de estas tres clases, van a escoger la perífrasis verbal correspondiente. Solo se puede utilizar cada perífrasis una vez. Luego tenemos las siguientes oraciones que van a conjugar la perífrasis en el tiempo verbal correspondiente. Todo esto, por supuesto, en su cuaderno y si requieren la ayuda de sus padres o de alguna persona encargada, también la pueden buscar. No olviden siempre que los queremos estudiando en casa. Muchas gracias por haber estado tan atentos a las clases de estos días en relación a este tema. Nos vemos hasta una próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!